señores estamos aquí santiago ciudad corazón vamos caminando a la parada del teleférico nos vamos a subir a ella ahora señores vamos a probar el teleférico y ver qué tal qué tal está bueno vamos a terminar ahora vamos haciendo entrar señores que saben en un rato el tiro de montaje mario ya ayudamos aquí dentro la cadena tendrá funcionando vamos así que vamos a ir caminando señores a probar el el teleférico de santiago señores en un rato montemos arriba en el canal pico el agua está informando qué tal la experiencia ya ustedes saben estamos subiendo como se llama la estación ah pues número estamos en la estación 1 señores de lo que es el teleférico la estación 1 media llena como cada uno de los verduras aquí vamos a poder ver cómo funciona funcionamiento mira como eso vienen vienen más llegando entonces se va girando se va tomando la gente va montándose ahí exacto aquí están las cabinas señores yo me estoy ya yo me estoy montando señores pero usted no se para por el miembro por el miembro pero cuánto acá está que tiene porque aquí se fue más lejos a persona rápido ya me estoy repitiendo ya esta vaina Señores, nos vamos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, señores, esto es un avión, señores, es una cosa increíble, yo todavía, este mueve mucho, este no me gusta tanto, todavía yo no de Santo Domingo no me he subido, yo no me voy a de Santo Domingo, este me estoy montando y aprobando, para cada contrapeso, señores, miren qué belleza, estamos viendo lo que es la ciudad de Santiago, de lo alto, miren, ayer ahora que estábamos, ya nos vamos alejando, esto es de la ciudad, 200 metros, 250 metros, va subiendo, esto se mueve, 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 señores, salimos de la parada uno, ah, pero tú llegas lejos, miren, y llegas, jamás voy para el frente, eh, mi gente, yo no sé, Rosa, por qué razón él se agarra así, señores, agarrados, y los dos que están agarrados, esto se mueve, esto se mueve, wow, ¡Está presionando más! ¡Estupendo! ¡Y más para arriba otra vez! ¡Ay mi madre! ¡Ay se mueve, se mueve! ¿Y esto no son nada? ¿Y esto no son nada? Después de esta situación, la otra. ¿Cómo son? ¡Ay! ¡Arranca abajo tuve! Señores, miren esto aquí. Yo no me voy a montar, para el más para arriba. Todavía venimos saliendo. ¡Muey! Estamos viendo la parada tuya acá. Vamos bajando, señores, la parada ya. Esta es la parada número 2. La estación número 2. Metro de... Metro no, esto es... Estoy en el espíritu. Señores, es el insulto, señores. Esta cosa se mueve. Esta cosa se mueve, señores. Esto es un problema. Mira, esto es un chiquitito. ¡Me he hecho un buen insulto! Esto se mueve, señores. Esto se mueve, señores. Esto se mueve, señores. Vamos a lo que es la parada número 2. ¿Y esto no frenes? ¡Ey! 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 ¿Se queda a nadie? No, no. ¡A mí no creo que sí! ¿Y antes cuantas tantas gente esto? ¿Cómo tantas gente esto? ¡Cantos tiempos... ¡Cantos talkedos! Ya, ya, ya. ¡Gracias! señores seguimos. ¡Gracias! la caiga y gracias señores no se mueve señores eso como que se me hizo como nada más que no sé entonces aquí vamos a mi lo que no me gusta es que esto acelera mucho Ahora va suave, después nos quedamos sin paradas. Ahí nos quedamos, y eso hizo así. Yo lo vi por la red y quiso... ¿Se bajó? Se bajó y subió, dice la amiga mía que estaba así. ¡Ay, de monta! ¡Ay, de monta! Es normal, es normal. Una doña Cololo, mía. Vamos a seguir, ya estamos montados aquí en el medio, tranquilo. ¿Cuántas paradas son, cuatro? ¡Suscríbete! Señores, está la parada número dos, a la tres, a la tres. Mira, mira, aquí no me gusta que todo frena. Es que eso no tiene que frenar, eso frena con eso. Eso no frena, eso no frena, eso no frena. Seguimos. Ya no venta a otra, ya no va allá. Otra, mira. Son cuatro. Son cuatro. Para montarse, sí. Son cuatro. Para montarse, para... No, no son cuatro, nos falta uno. Sí, falta otro. Ok, señores, estamos en la parada número tres. Seguimos. Sí. Esta es la parada número tres, señores. Estoy directo en vivo. Frena, frena, frena. Frena, frena. ¿Me va a chocar? No. Realmente esto no es alto, porque hay otro que... El de Puerto Plata y el de Puerto Plata. El de Puerto Plata es altísimo. Vamos a ver que no hay de la mona ahora. Oye. No se desmonta. No hay de la mona. Ay, mamma. No, si ven que no se desmonta, se cierra. ¿Cuál es lo que se hace ahí? Se cierra automáticamente en mañana. Sí, pero si nosotros se cierra que... Se aceleró. ¿Eso no me ataba a las 10 de la mañana? Ocho. No quedamos llegando con un carro. Sí. ¿Qué hora hay? Estaba como apurado. ¿Qué hora hay? ¿Qué hora hay? Ahí vamos haciendo la casa. Señores, vamos subiendo. No, no da tiempo. No, no da tiempo regresar. Esto es ya... Esto aquí ya es la... La baranquita. Esto por aquí. El chero de Papatín. Este es la de la Toyota. No, no, no. No, no. El chero de Papatín. No, no, no. El chero de Papatín. El chero de Papatín. El chero de Papatín. El chero de Papatín. Lo que pasa es que es el que corre porque... Cuando se para, hay lo fuerte. Eso es lo que le da la movilera. Cuando se para, hay lo fuerte. Pero se fue. ¿Dónde se para? Cuando se para. Cuando se para. Cuando se para. Cuando se hace así. Cuando se cae. Pero ya por lo menos estamos en esta ciudad. ¿Qué caballito está este? Nos fuimos del país. Oye, pero tú estás alto. Sí. Este está alto. Ahí para abajo vamos a ir allá. A ver. Bueno, ¿está más allá ahora, Manuel? Vamos a ir ahí. Pero uno no va a dedicar el paso. Porque se vaya rápido. No, eso no va rápido. No, eso no hay paso. Ellos corren rápido. Pero eso que mire se va rapidísimo. Oye, ¿cómo va? Un chacho. Se va vacío ahí. Cuidado. Lo van a parar. Están quietos. Sí, no paran. Eso es lo que a mí me gusta es que paran algunos. ¿Es verdad? Sí. Yo aquí lo van a parar. Señores. No, no se va a parar. Va lento el asunto. No sé qué está pasando. Es ahí el problema. No, porque a mí me gusta que vaya muy rápido y muy lento. Te vayas ahí pisado. Es una estabilidad. ¿Y eso? ¿Dónde? Bueno, seguimos, señor. ¡Ey! 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 ¡No! ¡No hay vuelta, carajo! Que yo subí a ese hombre aquí. ¿Y eso? Que yo quería montar ahí. No, pero yo me he montado ya dos veces. Ah, no. Usted le gusta el campo. Pero usted tiene que volverse con nosotros. No, yo la haré. No, yo no me hubiera montado. No. Pero eso no es nada. Eso no es nada. Cuando se para, a mí me da miedo. No se muevan ustedes ahí. No. ¡No! ¡No! Se está moviendo. No se mueve, ¿no? No se mueve, ¿no? Esto no se mueve. Esto es lo malo, ¿eh? Mira, si está lloviendo. Mira la casa de ti ahí. Mira la casa de ti ahí. Mira la casa de ti ahí. Y a usted le cae una aguita aquí arriba. ¿Tú sientes esa vaina así? No, yo no sé si... Se mueve. Ah. No sé si funciona lloviendo. Si. Si es una... Muy leve. Ya sigue funcionando. Pero tú no sientes que se mueve la cajita. Y cuando la brisa es muy fuerte, tú sientes que la cajita se mueve. Señores, vienen los futuros peloteros allá de abajo, ahorita. ¿Cómo viven aquí? Esta vez. Esta vez. Esta sí está. Ay. Esta vaina como se desciende. No, no, no. Cuando pasa, ya ya. Sí, cuando pasa. Exactamente. Ya, después, hermano. Mira, papá. Ya quiere montar de punta a punta, para no se va a perder. No se va a montar. ¿Quién? Papá a mí. Ay, yo quisiera montar. Yo me siento seguro cuando me entierran. Yo en el aire no estoy seguro nada. No. Bueno, ¿está nervioso? No, no, yo no. Yo no puedo colar eso. Pero yo diría que un ejemplo. Que la gente dice que transporte es más seguro que el avión. Para mí, yo me aseguro no es el avión, ¿no? Es que esto va a ganar. Ahí el avión no. Ajá. ¿Ves el avión en el aire? Claro. Pero aquí va a ser turbulencia. El avión. Sí. Cuando va a pasar el cable, sí. Cuando pasa el cable. Uy, ya, ya. Se siente. Se siente. Se hace su cosita, pero ya. Ah, pero esta para Atalejo. Ah, esta para Atalejo. Yo voy a este Atalejo. Esta para Atalejo, señores. Ah, porque se va a Lleguita. Esta para Lleguita. Esta para Lleguita. Esta para Lleguita de Patorio. Esta para Lleguita de Patorio. Estaba en Patorio. Estaba en Patorio. Estaba en Patorio. La Porque Lleguita de Patorio. No me lo conoce. видese un club algo de piscina una vez. Ah que hay muchas casas de un gran poder de dios. Esto es un barrio. Todo lo que estas haciendo ahora. Entonces la calle que esa peux, la calle que esa wipe por allinuela. Sí. La que pasa qua carryη. Vaya tras пуente. y así se quedó con nosotros esta parada está lejos la parada número 4 miren cómo está esto es un barrio lleno de lodo esto parece como un barrio de los ayeres la ciudad tiene cojillas tiene cojillas hay un barrio lindísimo hay una casa buena hay una casa buena hay la parada de ahí para adelante comenzamos a ver agüita no porque allá es que está lo pararon lo pararon lo pararon pero no es que ellos lo paran yo no sé qué sistema que tienen ellos bajan la velocidad yo no veo parada tantísimo es que está lejos todavía es que en la llaguita es que en la llaguita es que en la llaguita para allá no hemos salido de los solar todavía no nos vamos a un carro de cojo no te queremos dar para acá estamos ellos hay una que se muestra ellos me tienen que llamar un uro aquí ahora voy para la llaguita sí yo me he montado cuatro veces ahora voy para la llaguita cómo se ve que aquí hay un chino esto ve cómo sube es que hay un hoyo hay un hoyo ahí abajo se siente ahí vacío si 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 esto es el que no hay de la mona aquí jajajajajajajajaja papi mira no te monte no es más de la ciudad no es más de la ciudad no es más de la ciudad que tú lo aguantas bueno la tonta está brincando sí casi una ola sí estamos viendo una hora nada Si, como subo y baja. Subo y baja. Pero que hace una hora. Una ola. Recuerdo así. Pues si llueve, ahí se siente. Mira, mira, mira. Mira con gemeses, mira. Exacto, así mismo vamos nosotros. Así mismo vamos nosotros. Mira con gemeses. Mira, 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 con trozo baja bajito. Lo esperan, lo esperan. No, ahí arriba no, ahí arriba. Pero te veas como gemeses ahí, en ese medio ahí. Es por el vacío. Es por el vacío. La verdad. No, la escuela está allá arriba todavía. La escuela de ese lado ahí. Ay amigo, yo no me voy a quedar allí. Yo lo espero allí. Allí yo lo espero allí. Ah no, aquí no puedo esperar a nadie. Aquí no hay gente. Aquí no hay gente. Aquí no hay gente. No, no salgo a la pita. No salgo a la pita, yo creo que no. Los pasajeros de vuelo 101. En este momento estaremos aterrizando. En este momento estaremos aterrizando. Vamos a aterrizar allá. No, es que esa parte hay. Pues vamos para abajo. No, yo voy y cojo otro. Sí. Ya estamos hoy. Yo ni a pie me voy. Si pasamos la primera vez, la segunda vez no va a ser tan difícil. Yo lo había montado. Lo que quiere decir es que vamos a retomar el otro derecho. Yo para acá, yo no voy. No, es que a pieza, es que a pieza obligado. Hay que a pieza. Para coger aquí. ¿Cómo te quedas aquí? Pero no la misma caja de la vuelta. Es que no gira. Es que gira. Es que a pieza. Es que a pieza obligado. Mira la gente abajo donde están ahí. Lo tienen ahí abajo. En este momento estaremos aterrizando. Señores, vamos llegando a la parada número 4, señores. Mira, 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 mira. Pero entonces para ustedes, esta parada aquí, ¿dónde lo comunican ustedes? Ya, hay que a pieza. Sí, pero aquí, ¿dónde uno va? A la junta de nuevo. No, 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 como tú se quedas ahí. No, no, vamos a ir el grupito otra vez. Porque esto es la número 4. Señores, llegamos a la parada número 4. Tenemos que a pieza obligado. Iba está girando ahí, mira, gira. Ya vamos bajando de la número 4. Vamos a montarse de la vuelta. Bien. Señora, vamos a la vuelta. Esto dio la vuelta con uno montado ahí. No, hay que a pieza ahí, sí. ¡A guarden, a guarden! ¡A guarden! ¡A guarden! ¡A guarden! Ve, ve, ve. ¡Vacen, a guarden, a guarden! Es que nos caemos todos ahí. Se van cerrando, por favor, de ambos lados. De ambos lados. Señoras, nos montamos de nuevo. Señoras, vamos de retorno. Gracias. Vamos de retorno, señores. En un rato, donde estamos llegando, ya el número uno, donde montamos, pues seguimos enseñando. Vengo aquí agarrado. Vengo agarrado aquí porque estas cosas van, ya ustedes saben. Mencionamos como una hamaca. Señoras, no me relajen. Pero es que esto no es fácil. El gusto de la vieja lleva aquí. Ese brazo que llevo ahí asegurándome. Oiga. Ay Dios. Hay que asegurarse, hay que asegurarse. Hay que asegurarse. No es del amor. Miren este barrio que hay debajo, señores. Subiendo es que es el problema de él. No, cuando sube así, cuando baja. Cuando termina como de un... De un poco lo de esa cosa. Como que sube y como que baja. Así de un pronto. Ahora bien, ustedes que son de Santiago, cuiden su transporte. ¿Eh? Cuiden su transporte. No dejen basura. No la rabalicen. A nosotros no lo sacan esto de la cotilla. Claro. Por lo bien temido. Y alguien crea conciencia. Aquel que usted vea dejando una botellita. Dígale, mira este cayó algo manito. Para que lo coja. No lo aceptan con un par. No, por nada. No. Eso es ahora. Después la gente, ¿verdad? Después la gente va a llevar. Hay traído un video que subieron. Ahora les vamos a transportar las cosas por aquí arriba. Oye. Oye. Tú no ves como se quedan ellos ahí a uno. Sí. Y ellos tienen que abrir la cartera. Entonces. Eso es ahora. Por control de ese grupo. Y tú tienes que abrirla. Sí. Sí. Eso no es así. Ellos las montaban a mí por abajo. Pero no. Ellos me echaban en la cartera. Ellos no te harían nada. Es así. Pero hay que cuidar el transporte. Sí. Ay. ¿Por qué no? No se lo entienden. No. O sea. Por ejemplo. Yo no voy a usarla aquí. Porque. No sabes si a la otra persona le gusta eso. Algo no va a hacer daño. No va a hacer daño. Es demasiada gente. Yo entiendo saber ese tema. Yo no lo sabía. Era que yo podía usarla en mi cartera. Tú ves. Que yo podía echar mano en la cartera. Ellos no. Ellos no. Ellos no saben si no pago. Si no pago. Si no pago. Las dos. Ellos no tienen. Los sigarrillos. O el bajo. Si. Me imagino que también esto tiene que tener un sistema de seguridad para incendios. Porque es bueno. No. Si. Y tiene buen aire. Tiene un aire excelente. Si. 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 Tal. ¿De acuerdo? Por ejemplo. Mira que él incluye. Mira cienito. Mira ese rancho. Es una casa. Lo divio. Pero mira temuda. Es una hacendas. Linda eso. es solo eso ay mira esta linda muy linda no a mi no hay villa porque la villa tiene habitaciones tiene cabañas no eso es lo solares eso es lo solares ese lo llaman es demasiado barrio ustedes no son de aquí de santiago si de santiago es que es santiago grande si porque uno dice santiago pero santiago tiene mucho yo conocí un lugar que se llama como los yagrum santiago después de agua caliente yo fui un día ahí después de agua caliente hay un lugar que se llama hay un lugar que se llama los rayumos hay un nombre raro hay un palo pero eso por ahí si no es un palo es un garrote no pero un árbol hay un rayo hay un rayo después de Dios bueno señores ya estamos hablando de la civilización ya se ven asfalto de la civilización ya lo dejan pasar ya lo que están montado pero ya para montar mira esa calle y momentos estamos a Mexico llegando a Mexico si no le toca un avión No, ya el mío se lo va a... Ven a por mantenerle, vea ya. Tienen que ponerlo. Y lo bueno que te ha enseñado. Lo bueno que te ha enseñado. Tienen estos puentes que conozco. Sí. Ay, tú. Son como 10 minutos. ¿No saben eso? Ah, yo estoy llegando al paiqueo. Desde que yo llegue, yo te aviso y te busco. Eso ve que esta estación... Está bien, está bien chulo la cancha. Está bien. Está bien chulo la cancha. Además que la población de aquí abajo tenga el beneficio. No, no, aquí no van a tener beneficio de eso. No, vea ya, mira. Sabrina dice que no me quiero montar, no me quiero montar. Pero después... Es más fácil, tú coges un motor de allá de donde esté esta estación. Y entrate con el barrio. Mira, mira. ¿Qué hay que entrar para acá? Para acá va a funcionar como... Va a funcionar como turismo. Porque el dejo te deja allá. Tú que vas por aquí, tú no puedes coger eso. No te lo puedes coger porque, por ejemplo, de allá de las entradas está ahí. Está bien. Y se va a manejar. Yo lo juro que está muy corta la parada para allá. Muy larga. Es que están lejos. No, es que está la malaga. Después de aquí hay la malaga. Sí, está la malaga. Después tenemos dos que van pisar. Exacto. Miren. Pero el beneficio de esa población que está allá abajo. Miren, miren. Miren, de ahí para allá. De ahí para allá va a ser fin. No, no, no. Yo lo que te digo es que vienen a ser eso más para allá. No, espérate. Esta es la primera etapa. Esto es la primera etapa. Esto es la primera etapa. Esto es la primera etapa. Mira, que suba como si. Es que el freno es eso. Mira, es que aquí se quita. No, ya no vuelve para allá. Sí, por los sensores. Claro. Mira, esto también es para aquí. Y si esos sensores se rompan. No, ya no siguen. ¿Dónde se quedan? Ya no sigan, vámonos. Vayan bien ahí. Vamos a repartir. Vamos a ir para acá. ¿Tres, tres? No, ya está bien ahí. ¿Tres, tres? Ya no hay retorno a sembrar. No, ya. Ok, ok. No, no, seguimos. ¡Mujer es hembra! Ya ha pasado. Cuidado con el tiempo. Ya está la vieja. Ya están más atrás. A la otra, ¿por qué está parada? El mismo en la parada, a la otra. Aquí, ya viste. Somos guapos que nos montamos esto. Esto está en fase y fase. Mira. Míralo ahí verificado. Que sí, que eso está en prueba. Pero somos guapos. No importa. Todo está en prueba, mamá. Me ayudan a una yola porque... Ay, no. Los otros no son muy finales. ¡Cala! Es que esto se puede. ¡Pasamos! ¡Pasamos! ¡Pasamos la prueba de ahí para allá! ¡Ey! 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 ¡Se meció, se meció! ¡Se meció! ¡Se meció! ¡Pero fue ahí! ¡Ey! ¡Ey! Yo pensaba que eso le iban a hacer toda esa cosa para allá. ¡Por la orilla! ¡Eso va a salir! ¡Pero es lo que te digo! ¡De ahí para allá! ¡Esa población de ahí no tiene beneficio! ¿Ves que tú le vas a pasar para arriba? ¡Pero aquí sí! ¡Y ahí para acá sí! ¡Se puede distribuir hasta como una guapueta! ¡No! 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 Y allí también. ¡Mira esta que está de este lado! ¡Este es seco! ¡Esta está para fines de transporte! ¡Eso estáble! Hay que me va a mover el telefónico montado. ¡Mira la niña ahí! ¡Mira la ahí! ¡Mira ahí! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡No me he montado! ¡ YO POR ella! ¡Está asustada! ¡Ey! ¡Ey! ¡buatme, girls! ¡ ¡ Rahmen! ¡En aquel ahí se montó en la sillita! ¡Es que es la vuelta! Sí yo tampoco! ¡Amigos amigos! ¡Todo llegó elingle amigo! ¿está llegando? ¿está llegando? no, 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 es el canal de las monas pasamos por lo mal es el canal de las monas aquí no caemos y nos vamos a juzgar ¿y cómo vamos a salir? ya le hizo una iglesia caemos es el canal de las monas veanlo no podemos seguir aquí por ahí te caemos veanlo ya casi estamos llegando a Nueva York llegamos ya en estos momentos a mí la mejilla que te pasa la velocidad muy grande todos hablan por ahí todos hablan por ahí esta es la parada de los nuevos dos ¿esta es la de nosotros? ¿esta es la de nosotros? ya llegamos vayas con Dios esta es la de nosotros 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 venga para acá venga uno aquí para que llevemos el balance ahí ahí señores vamos para la próxima parada ya no con este no este esta con el listo ya estamos para la última parada ahí vamos a desmontarnos ven de una hora ven de dos para allá hey 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 oye me ponen tan rápido relajando eso es lo que ustedes decían te vieron esa ahí estas paradas también esas tres paradas son funcionables las de allá para mí eso es para que tú te quedes por ahí y seguiste por ahí después saliste de Santiago el museo este es para fines no, no era esa ¿dónde yo estoy? ahí es el museo ay pero no me llevas que no te pones mira Arlin mira Frank para la próxima para la próxima vuelta para la próxima vuelta usted viene para la próxima usted viene no me exculpe no me exculpe no me exculpe estábamos cerca de esta área pues para que tío vamos a montarnos se está congelando se está congelando se están saludando todo bien y tu Malina todo bien señores allá en el fondo estamos en la zona urbana estamos en la urbe ya esto es el centro de Santiago esto es la urbe ya tú sabes nos vamos de adelante nos puede así una línea para allá para los hombres de la urbe aquí ya vamos a llegar a lo que es la parada número uno que fue la que nos subimos hace un momento ustedes la van a verificar ahora llegada casi no compre algo muy bonito muy chulo ya no lo sabes sabes que es muy sensible esta parada a la hora de hacerla llegar a la 10 eso es o sea que es una tarea muy ardua que tienen los ciudadanos de aquí es cuidar su trabajo porque es demasiado frágil la espada es muy sencillo es muy sencillo señor estamos llegando y a lo que es la última parada del teleférico la parada número uno y frena 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 pero eso es lo que yo digo mira 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 ahí es que tú te asustas te jodí señores, ya llegamos a los que nos quedan parados aquí ya nos vamos bajando aquí nos vamos bajando ya es cuando se abre la puerta ahora sí vamos saliendo saliendo, saliendo, saliendo vamos, vamos que nos llegan, vamos no, nos va a detener, tiene que salir señores, esto es lo único que esto no se detiene esto sigue, esto sigue y sigue señores, ya ustedes vieron el recorrido que hicimos en lo que es el teleférico de Santiago este muy bello muy chulo muy bien esa pantalla para los que se quieran anunciar aquí es disponible, imagino que para el anuncio señores, eso fue todo por hoy, en cuanto a lo que es el teleférico de Santiago si les gustó lo que fue el recorrido suscríbanse al canal comenten y compártan ya ustedes saben señores gracias gracias